Por este medio envío un saludo cordial al licenciado Hélder Exbedi Morales Meria, poeta huehueteco de Santa Ana Huista, a quien tengo el grato honor de conocerlo y a quien agradezco por varios ejemplares de sus maravillosas obras que enviara a mi residencia hasta Ospantanquiché. Ese es un honor para mí y en agradecimiento a ello y en agradecimiento a su amistad, hoy que nuestra patria conmemora 197 años de independencia y de libertad, aunque siga siendo una libertad ansiada, porque no llega aún. Mi amigo, el licenciado Exbedi en 1994, escribe este poema. Mi patria es, mi patria es un reguero de nostalgia. En mi geografía, ahora que estoy lejos, muy lejos de ella, mi patria es, en la cumbre de mi alma, trino de golondrinas. Y marimba nostálgica, mi patria es canción de rocíos. Y mi hogar, mi sagrado hogar. Saludos, licenciado Exbedi. Muchas gracias por esas líneas que nos ofrece a todos. Y un saludo especial a quienes se encuentran en el extranjero y que cuando escuchan la marimba, cuando escuchan versos como estos, hacen regresar a tiempos memorables que persisten en su mente y en su corazón.